¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy S20 Ultra. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes, y aquí más abajo abrimos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo, y aquí podemos establecer un fondo preinstalado, más abajo elegir una de las fotos de nuestra galería, y aquí podemos, bueno, descargar más fondos. Nosotros vamos a poner una de las fotos preinstaladas, entonces pulsamos Mis Fondos de Pantalla, elegimos un fondo de aquí, por ejemplo, bueno, esta foto, y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo o el fondo de ambas pantallas, elegimos, bueno, la última opción, aquí podemos, no en este caso no, pero si usas una de las fotos de la galería, puedes aquí recortar un poquito la imagen, ajustarlo, después de eso pulsamos Establecer en Pantallas, ahora elegimos Paleta de Colores, pulsamos Aplicar, y ya es todo, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!